Hola amigos, en este video contestamos el libro de conocimientos del medio segundo grado. Te invito a que veas la información y compartas este video, que te suscribas y que me regales el like. En la página 106 de tu libro aparece el tema Visita al zoológico. Cuando Irene llegó a la casa de Laura, le dijo que había visitado el zoológico y le mostró el croquis. Este es el croquis que le mostró a Laura. Ahora, resulta que si observamos el croquis, en esta parte, en esta esquina, vemos unos símbolos. Cada símbolo representa algo. El primero, que es como una especie de más, que es de color blanco y rojo, representa a los primeros auxilios. Entonces, si vemos el croquis, aquí está el primeros auxilios. Y nada más, solamente si tienes un accidente, tienes que dirigirte aquí. Los sanitarios están representados por una taza de baño. Mira, aquí está el baño, el baño y baño y por acá también. La cafetería está representada por una taza de café. Comedores la representan con un tenedor. El teléfono con este, pues este telefonito. Y el estacionamiento público por medio de una E. Entonces, en el croquis, si tú quieres encontrar algo, solamente buscas el dibujo para ubicarlo. Por ejemplo, aquí están los comedores. Si tú buscas lo que es cafeterías, pues buscas el símbolo de la taza de café, como aquí, o acá, o acá. Entonces, después también observamos en el croquis que se muestran la ubicación de cada uno de los animales y cómo puedes llegar por medio del camino que está de color gris. Ahora vamos a aprender mis nuevas palabras. Vamos a aprender la palabra zoológico. Zoológico significa lugar en donde se cuidan y crían diferentes animales para que la gente pueda conocerlos. Así es que ya lo sabes, zoológico es el lugar donde se cuidan a diferentes especies como tigres, cebras, jirafas, elefantes, etcétera, para que tú puedas visitarlos. Imagina que estás en el zoológico. En esta actividad vas a imaginar que tú estás en el zoológico. Haz con el croquis lo siguiente. Así es que vamos a necesitar el croquis. Entonces, encuentra la entrada y un animal que te gustaría visitar y enciérralo en un círculo. Así es que vamos a encontrar la entrada. Aquí está. La puedes colorear o encerrar para que sepas exactamente dónde está. Y también vas a seleccionar un animal. En mi caso, yo seleccioné este que parece como un lobo que yo quiero visitar. Pero tú puedes seleccionar a lo mejor los chimpancés, o quieres visitar este tipo de aves o los venados. Entonces, lo que tú quieras ver, vas a ponerle un círculo. Y luego de que seleccionaste el animal que vas a visitar, marca el camino para llegar desde la entrada hasta el animal que elegiste. Es decir que, estando aquí, vas a mostrar, a marcar cuál es el camino. Así de este modo. Yo lo marqué de color rojo. Tú puedes marcarlo de cualquier color para indicar cuál es el camino del animal que tú elegiste. Si tú elegiste la tortuga, tu camino sería así. Iniciando en la entrada, llegarías por acá, seguirías este hasta aquí para llegar a las tortugas. O si elegiste ser chimpancé, el camino sería más lejos. De la entrada, tal vez tú elijas usar este camino o el que tú quieras. Después de que lo marcaste, vas a hacer lo siguiente. Te dice que registres los animales y lugares que vas encontrando en tu camino. Bueno, entonces aquí tienes dos listas. El de los animales que vas a ir marcando, cuando vas hacia el animal que tú quieres, vas a ir marcando los animales. Y en esta parte vas a marcar los lugares. Entonces yo voy a marcar los animales. Me traigo el croquis para indicarte. Resulta que yo estando aquí en la entrada, tengo que pasar por los cocodrilos. Mira, paso por aquí y alcanzo a ver los cocodrilos. También, después sigo mi camino por acá y alcanzo a ver, ¿qué? Los mapaches. Y después llego a lo que es el animal que yo quiero ver, que son, pues, este lobo. Así, del mismo modo, tú tienes que ir marcando qué animales vas viendo para llegar al animal que tú elegiste. Ahora, si visitas mextrimaria.com.mx, seleccionas lista de videos, te aparece esta pantalla, selecciona el grado que cursas o lo que tú quieras ver, y luego seleccionas la materia que desees estudiar. Te aparecerá una pantalla como esta, busca la página que desees, donde tú desees la ayuda, y dale clic y listo. Ahora vamos a poner cuáles son los lugares que vamos pasando, por lo que aquí me traigo el croquis, y los lugares son, primero paso por los primeros auxilios, mira, de hecho paso aquí, por los primeros auxilios, también por los sanitarios, de hecho paso dos veces por los sanitarios, y también paso varias veces por la cafetería, por lo que solamente los registré una sola vez. Así es que tú vas a registrar todos los lugares que los que vas pasando, primeros auxilios, sanitarios, cafeterías, como sabes, mira, aquí están dibujados, y aquí tú lo vas a escribir. Posteriormente te dice integro mi aprendizaje en la página 108. Imagina que tu escuela organiza una fiesta para celebrar el inicio de la primavera. Si te das cuenta, aquí están con el festejo, dando la bienvenida a la primavera. En una hoja blanca elabora una invitación en la que incluya lo siguiente. Así es que en una hoja tú vas a hacer una invitación. Puedes poner fiesta de la primavera, o como te indique tu maestra. No olvides poner en la invitación la fecha, el día, el mes, tampoco olvides poner la hora. ¿En qué parte va a pasar? En este caso sería la escuela. Y también puedes mencionar las actividades que se puedan realizar en ese momento, o que se van a hacer en ese momento. Y en la parte de atrás vas a incluir de tu invitación lo que es un croquis, para que las personas puedan llegar desde algún lugar de referencia. Así es que no olvides poner el croquis. Croquis de la cafetería de mi mamá a la escuela. ¿Y por qué puse el croquis? Porque resulta que yo le tengo que explicar a mi mamá cómo llegar de la cafetería de donde ella trabaja hasta la escuela. Así, del mismo modo, tú tienes que hacer esta actividad, colocar el croquis. También te puedo decir que el croquis que tú hagas puedes colocar o debes de colocar los lugares de referencia y marcar cómo puedes llegar de un punto de referencia hasta la escuela. Yo usé como punto de referencia la cafetería en este ejemplo. Bueno, recuerda que tu croquis va a ser diferente, por lo que tus referencias también van a cambiar. Posteriormente, cuando ya tengas tu croquis y el camino ya bien marcado, te dice que representes con símbolos los lugares que encuentras en el camino. Por ejemplo, los símbolos que yo utilicé son el símbolo de la cafetería. Mira, aquí está. También utilicé el símbolo de la peluquería y así lo representé. Y lo puse aquí. El símbolo de la librería, que está aquí. Y el símbolo de la escuela. Y lo puse acá. Recuerda ponerte también los símbolos de acuerdo a lo que tú consideres o como te diga tu mamá o tu maestra. Posteriormente dice que describas el trayecto que trazaste. Este trayecto que tú ya marcaste, ahora lo vas a describir con palabras. Pero primero te quiero hacer referencia a que cuando uno está de frente, esta sería la derecha y este lado sería la izquierda. Y si te volteas de traseras, esta sería tu izquierda y esta sería tu derecha. ¿Por qué te digo esto? Para poder decirte cómo puedes hacer la descripción de manera escrita. Por ejemplo, yo le estoy explicando a mi mamá. Tú le puedes explicar a quien tú quieras. Yo le estoy escribiendo así. Mami, te explico cómo llegar a la escuela. Sales de la cafetería, es decir, tiene que estar su mamá aquí. Si te das cuenta, el dibujo el niño está viendo de frente, por lo que esta es su derecha y esta es su izquierda. Entonces voy a seguir las instrucciones. Sales de la cafetería y te diriges al lado izquierdo, es decir, hacia acá. Pasas la calle y caminas una cuadra. De aquí tiene que caminar, pasar la calle y caminar una cuadra y llegar aquí. Das vuelta hacia la derecha, hacia acá y debes pasar la peluquería. Mira, pasas la peluquería y caminas dos cuadras y enfrente de la librería pasas la calle y llegas a la escuela. Caminas dos cuadras, una, dos, pasas la calle y enfrente de la librería está la escuela. Y esta fue mi referencia. Así, del mismo modo, tú has, de acuerdo a tu croquis, tu referencia escrita. Y ya llegó aquí a la escuela. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas, que te suscribas y que me regales ese poderoso like. No olvides que nos veremos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye.